Pierden la salida Bruno y va a probar el sobruno Pase filtrado Que no consigue prosperar Fernández nuevamente le pega al arco Ataca el negro Ema Díaz Fernández Juega para Novero Díaz para Fernández Fernández llega al fondo Lo traban Ema Díaz Que gana en las alturas allí ante Rosales Que la va a pelear Gana Fernández al suelo Novero Juega Forever, no tiene pase Novero Atrás con el lateral derecho Fernández Genera mucho peligro saliendo de contra Sale muy rápido el equipo visitante Y está generando peligro así Sí, la pide a todas también Bruno Intenta armar Intenta generar junto a Ema Díaz también Sí Le cae a Rosales Rosales Pasa uno El enganche de Mitre Pasa dos Buena defensa de Novero Y colabora allí Fernández Allí pasa Alessandroni Pide falta, no le dan Pelota a dividir Fernández Que la hace rebotar Estaba más que claro que eran los dos que hacían jugar al equipo Le hacían jugar y le estaba dejando ese lanzamiento Y así lastimó al equipo local Fernández Garnerone que la busca De José Rosales Muy alto Es muy técnico el jugador Y lo sigue intentando el equipo de Mitre Allí la tiene Rosales Ema Díaz que cierra Pelea con Fernández Rosales la pone bajo la suela al 10 Y allí Lo que